Para el equipo de información y prensa del Ministerio Público es un gusto presentarles las noticias más relevantes del día en su noticiero MP al Instante. Mi nombre es María José Mancilla y estos son los titulares. En combate al narcotráfico, Ministerio Público participó en operación Lobo Negro. Fiscalía de la Mujer coordinó capturas en seguimiento a investigación. En seguimiento al Plan Estratégico y Combate al Narcotráfico, el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa, en coordinación con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, planificaron, coordinaron y ejecutaron la operación Lobo Negro. Se realizó con el objetivo de desarticular estructuras criminales dedicadas al narcotráfico aéreo, coordinación, recepción y traslado de drogas. Esta operación, realizada en alianza con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, constituye un esfuerzo operativo, investigativo y judicial a gran escala para frenar las actividades de tráfico de droga. De esa cuenta, se realizaron 45 allanamientos en Alta Verapaz, Guatemala, Jutiapa y principalmente Retaluleu. La Fiscalía de la Mujer coordinó con la Policía Nacional Civil, diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia, en local ubicado en el interior de un centro comercial de la Zona 1 capitalina. Como resultado, se coordinó la captura de Kelvin Leonel Morales Paz, Edwin Ariel López Rodríguez y Eddie Alexander Muralles Juárez, por los delitos de plagio o secuestro y robo agravado en concurso real. Asimismo, Julio César Aguirre Ramírez, a quien además también se les indica, del delito de violación con agravación de la pena.